hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal hoy vamos a seguir con la temática del día del amor y la amistad que ya está por llegar ya está por llegar esa fecha tan bonita y bueno vamos a hacer hoy un jabón que va a llevar una incrustación de un pequeño jabón en forma de corazón el cual chicos aquí yo ya lo hice ya se los demuestro miren me adelanté un poquito pues como verán aquí está el molde se los muestro y vamos a desmoldar porque ya está seco mi jabón pero antes perdón les vamos a decir que vamos a necesitar bueno yo aquí ya tengo un molde en forma circular miren este es un molde para un jabón de 80 gramos no lo voy a hacer de 80 gramos por la dimensión de nuestro corazoncito vamos a hacer un jabón de 60 gramos aquí yo ya tengo aceite de argan el aceite de argan pues es un aceite que se conoce proviene de marruecos y se conoce como el oro del desierto de conseguir cuando es totalmente puro pueden conseguir aceite de argan extra virgen y también es excelente y bueno pues yo tengo aquí aceite esencial de kiwi tengo colorante para jabón chicos ojo para jabones y voy a hacerlo de color amarillo tengo aquí algo donde siempre derrito mi glicerina ya saben algo para remover aquí ya está el alcohol es bien importante porque eso nos ayuda a pegar capas y también quita todo exceso de burbuja de la parte superior y bueno aquí yo ya tengo pues mis 60 gramos de glicerina aquí ya les voy a demostrar déjenme recorrer un poquito y ahí está ahí está con 60 gramos y bueno ya saben que la glicerina hay que partir en pequeñas fracciones para que sea más fácil de derretir y bueno vamos a seguir con el procedimiento que quiera desmoldar nuestro corazoncito y bueno lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro molde para que empiece a entrar aire a nuestro jabón de esta manera y podamos desmoldar sin ningún problema ya ven está entrando aire y se empieza a desprender el jabón y empujamos hacia arriba y listo ahí está nuestro jaboncito ok ahora lo vamos a reservar porque vamos a empezar a hacer capas y bueno chicos ahora lo que vamos a hacer o más bien lo que yo ya hice fue separar en tres secciones nuestra glicerina más bien mi glicerina y de los 60 voy a tomar únicamente 10 gramos que es la que voy a pintar 10 gramos que es la que voy a pintar de color amarillo y bueno chicos ahora lo que vamos a hacer o más bien lo que yo ya hice fue separar en tres secciones nuestra glicerina más bien mi glicerina y de los 60 voy a tomar únicamente 10 gramos que es la que voy a pintar de color amarillo y voy a separar 20 y 20 para hacer dos capas así que les demuestro pues que aquí hay 20 de repente me falla pero bueno ahí está y lo primero que vamos a hacer va a ser nuestra primer capa que es de color blanco así que vamos a derretir como son 20 gramos pues únicamente dos secciones de 10 segundos cada sección ya saben que hay que remover en cada intervalo y bueno chicos aquí ya está derretida mi glicerina ya saben que tenemos que remover no puede quedar una nata en la parte superior porque si no ese jabón ya no nos sirve vamos a colocar tres gotitas de aceite esencial removemos muy muy bien y vamos a colocar dos gramitos y seguimos mezclando recuerden que se tiene que integrar muy bien el aceite no debe quedar burbujas o del aceite sobre la superficie ya quedó ponemos nuestra primer capa y colocamos alcohol ya saben que el alcohol pues quita la burbuja de la parte superior hay que esperar a que nuestra primer capa termine de enfriar y bueno chicos ya nuestra primer capa terminó de enfriar miren ahora vamos a hacer la siguiente capa pero antes vamos a medir hasta donde puede llegar nuestro jaboncito hasta donde vamos a hacer entonces quiere decir que todavía nos alcanza la segunda capa para que sobresalga nuestro jabón así que vamos a hacerla y es la capa que vamos a pintar de color amarillo claro ustedes pueden pintarla del color que ustedes quieran yo la verdad quise escoger este color y bueno como son 10 gramos y bueno como son 10 gramos únicamente va a ser una sección de 10 segundos y hay que remover y bueno chicos aquí ya está nuestra capa vamos a colocar únicamente colorante ya saben que es tienen que colocar la cantidad de gotas que ustedes quieran para llegar pues al tono que ustedes quieran o pretendan tener yo le puse tres gotitas porque si quiero que sobresalga bastante y ahora miren pueden utilizar el alcohol como pegamento o en su defecto vamos a hacer como un tipo gatito aquí y esto hará que no se mezclen las capas y que también pegue pero aún así pues yo les demuestro como se hace con un palillo y también voy a colocar pues alcohol para que pueda pegarse mi glicerina está tibia y en este momento voy a empezar a vaciar la segunda capita debe de estar totalmente tibia chicos porque si no se va a derretir la primer capa y colocamos nuevamente pues alcohol hay que esperar a que termine de enfriar nuestra segunda capa y bueno chicos ya terminó de enfriar nuestra segunda capa volvemos a hacer si gustan el mismo procedimiento hacemos como que un gatito o en su defecto vuelven a utilizar alcohol y aquí no vamos a colocar nuestro jabón de manera normal lo vamos a hacer de manera inversa y nos tiene que quedar algo así el mismo alcohol va a hacer que nuestro jabón se pegue ahora lo que sigue es de los 20 gramos que teníamos al final vamos a separar 10 para hacer una mini capa de color blanco así que ya aquí yo ya la tengo vamos a meter ya saben como son 10 gramos únicamente 5 segundos hay que remover así que vamos a derretir y bueno chicos aquí ya derretí yo mi glicerina en esta sección únicamente vamos a colocar aceite esencial le voy a colocar dos gotitas ya saben hay que remover y esperar a que entime un poquito volvemos a colocar nuevamente alcohol y empezamos a vaciar despacio colocamos nuevamente alcohol y hay que esperar a que enfríe y bueno chicos ya está terminando de enfriar mi tercer capita y vamos a derretir la última capa son pues los 10 gramos restantes ya saben pues 5 segundos en el microondas así que vamos a derretir y bueno chicos perdón yo les dije 5 segundos pero son 10 segundos perdón aquí ya lo tengo ya derretí mi glicerina y en esta sección voy a colocar nuevamente pues colorante así es chicos y le voy a colocar dos gotitas nada más removemos muy bien tenemos que hacer que se integre muy bien el colorante recuerden es colorante para jabón y en esta sección únicamente voy a colocar dos gramitos de aceite de argán recuerden que el jabón no puede llevar más de 10 gramos entre producto y aceite pues este jabón únicamente tiene 4 gramos así que estamos dentro del rango tenemos que esperar a que entibie volvemos a colocar nuevamente ya por último pues en esta sección para que se pegue alcohol y empezamos a vaciar poco a poco hasta que quede al mismo nivel de nuestro corazón esta capa no debe de sobresalir chicos muy importante eso bueno chicos tiene que quedarnos algo así y lo último pues es volver a rociar con alcohol y esperar a que termine de enfriar nuestro jabón ya está nuestro jaboncito aquí se alcanzan a distinguir nuestras 1, 2, 3, 4 capas ya saben ustedes lo pueden hacer del color que gusten y bueno esperemos que les haya gustado nuestro video suscríbanse denle like y bueno vamos a ver